¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos con mi banda El Mexicano. Oye mi Alan, pues la gente de Tultitlán te recibe increíblemente. Mi banda El Mexicano bailaron, corearon, hicieron muchísimas cosas y por supuesto ustedes muy contentos. ¿Qué recuerdos se llevan de Tultitlán? No hombre, que increíble la verdad, la respuesta de toda la gente, el cariño la verdad desbordado, súper contentos, agradecidos, esperamos que nos inviten otra vez. La vibra y la energía, bueno, creo que se vio dentro del escenario. Oye mi Alan, pues yo por lo que vi con toda la gente, te tomaste fotos, te fuiste al caminito, regresaste aquí afuera, la verdad es que muchísimas gracias por venir a Tultitlán y pues aquí la gente los recibió como se merece, como se debe y pues la verdad es un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias la verdad a toda la gente y bueno pues a ver que darle un poquito de cariño a toda la gente que viene, que se está aquí horas esperando que vea el show y bueno pues hay que darle también a ellos un poquito de atención. Muchísimas gracias, soy Gustavo Campo Meriz en el Tabo y nos encontramos con... Alan Zamudio, su majestad mi banda, El Mexicano. Hasta la próxima. ¡Listo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ver el saludo de la iglesia! ¡Soy la tinta!